Hey, súbele al radio, que este es el grupo Estreco Internacional Beta Estreco Internacional Esta bonita cumbia les dedico pa' que baile Esta bonita cumbia les dedico pa' que baile De la cumbia poblana que tiene mucha candela De la cumbia poblana que tiene mucha candela Se la dedico a todas las muchachas de mi puebla Se la dedico a todas las muchachas de mi puebla Se la dedico a Puebla y a todos sus alrededores Y dice así Puebla 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 Puebla